La determinación tomada por el Departamento Nacional de Planeación sobre la suspensión de los recursos de regalía para el municipio de Quibdó es temporal, señaló el secretario de Planeación Municipal de esta capital, Julio Álvarez Mena. Ese es un proyecto que el municipio aporta, en donde el municipio aporta 1.200 millones de pesos y la gobernación a través de los recursos de sobretasa el diésel aporta los 3.000 millones de pesos. El proyecto se contrató el año anterior, en noviembre del año anterior, como quiera que la gobernación había presentado el proyecto al Ministerio de Transporte y lo aprobaron como ejecutor y nosotros teníamos que poner una contrapartida, nosotros presentamos a regalía para la contrapartida por recursos de local, municipal, lo correspondiente a nuestra entidad territorial. Y también se aprobó ahí que la gobernación hacía la ejecución y el municipio hacía la interventoría. Entonces nos cruzamos porque quedaban asignadas dos interventorías. En eso nos hemos reunido cuatro veces con el Ministerio de Transporte, con la gobernación, cualquier cantidad de oportunidades. Hemos hecho mesas de trabajo para avanzar en la solución esa porque nos encontramos con un obstáculo que era que el acuerdo 020 establecía que los recursos de regalías no podían desaprobarse siempre y cuando existiera un contrato de por medio. Hoy ya el tema está avanzadamente solucionado y aspiramos que el día lunes o el día martes ya con la gobernación tengamos el tema, acabamos de salir una reunión con ellos, tengamos el tema ya salvado. El funcionario de la administración local señaló los pormenores y a Cotoc, además que el proceso permitirá adelantar el trabajo fundamental para la capital chocuana. El puente sobre la quebrada del Caraño que comunica a los barrios Kennedy y los Álamos servirá para descongestionar el tráfico vehicular de la zona norte de esta capital. Es un puente muy importante para nosotros que va a aliviar el acceso a la zona norte porque es una vía alterna que se abre para la zona norte en donde la gente, la comunidad de todo ese sector va a tener una subida por la parte baja del reposo, subida por el reposo 3, reposo 2 y sale a la vía principal. Eso es muy importante para nosotros para mejorar la movilidad en toda esa área. Álvaro Esmena comentó además sobre la situación de otros proyectos que generó la determinación del organismo nacional como es el caso de la semaforización de la capital chocuana. Adquisición y montaje de 10 puntos de semaforización en Quindó. El proyecto se sacó hasta prepliego, cuando estábamos en los prepliegos recibimos observaciones de quienes aspiraban a participar en el proceso contractual, recibimos también una notificación de la Procuraduría, se revisó el tema, se revisó el proyecto, se ajustaron en muchas cosas que tenía dificultades, tenía deficiencia el proyecto, hoy se aprobó, se desaprobó ese y se aprobó uno nuevo con una mayor asignación de recursos para crear el tema debidamente solucionar el problema de la semaforización de Quindó en 10 intercesiones semaforizadas.